El Consejo Coordinador Empresarial, PCE, es parte fundamental de la solución a los problemas que tiene el país por lo... que insistirá en abrir canales de comunicación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluso con la existencia de un Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, aseguró Carlos Alazar Lomelín, quien fue confirmado como dirigente de la cúpula empresarial para el periodo 2019-2020. En conferencia de prensa, el sucesor de Juan Pablo Castañón apeló al patriotismo de López Obrador para que abra las puertas a las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial, pues tienen objetivos comunes como el combate a... la pobreza, a la corrupción y a la inseguridad. CCE exige plan para frenar desabasto de combustible en el Bajío. Yo estoy convencido de que al presidente le interesa escuchar la opinión del empresariado, y por lo tanto tiene grupos... asesores, podrá tener otros, podrá evolucionar y escuchar siempre, siempre, al que pueda y al quiera ofrecerle soluciones, al que... le ofrezca propuestas, al que le plantee problemas, pero al final con el sentido de patriotismo que nos ha demostrado... lo que quiere es buscar soluciones para crear un mejor México con un mayor bienestar, comentó Salazar Lomelín. El exdirector... de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma fue enfático, al ser nosotros parte fundamental de la solución, tendremos que ser una parte... fundamental también del diálogo y de la propuesta. Esa va a ser nuestra estrategia, siempre acercarnos, siempre proponer... En este... sentido, desestimó que la creación del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia sea un impedimento para establecer un diálogo con... la Presidencia, necesitamos en primer lugar coordinar el trabajo no de los empresarios grandes o medianos, sino de todos los empresarios. Aseguró Carlos Salazar Lomelín. Previo al anuncio de su triunfo como presidente del CCE, Carlos Salazar dijo en entrevista con... El Sol de México que López Obrador debe gobernar para todos. El mandatario mexicano anunció la creación del Consejo Asesor Empresarial el pasado 15 de noviembre, mismo que fue sugerido por Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, que incluye... a empresas como Electra o Banco Azteca, y quien forma parte del grupo por parte del equipo presidencial. La construcción del organismo corrió a cargo de Alfonso Romo, quien antes de ser jefe de la oficina de la presidencia participó... como directivo en empresas de biotecnología, valores y en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Piden 2,2 mil MDP para promocionar a... México en el extranjero Alfonso Romo y Carlos Salazar Lomelín son viejos conocidos pues ambos son empresarios regiomontanos que incluso trabajaron... para la misma empresa en diferentes momentos, aunque su relación no influyó en la decisión del CCE, no hubo ningún impulso. Sugerencia o recomendación de nadie para la designación de Salazar en el liderazgo del CCE, comentó un dirigente que participó... en la votación, y que solicitó permanecer en el anonimato. El grupo empresarial que asesorará al presidente incluye a Miguel... Alemán Mañani, presidente ejecutivo de Interiet, Olegario Vázquez Zaldir, director ejecutivo de Grupo Ángeles, que incluye empresas como los hospitales... Ángeles o el Banco Multiva, Bernardo Gómez, copresidente de ejecutivo de Televisa, Daniel Chávez, CEO de los hoteles de lujo Vidanta. Y Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Banorte. Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial, tuvo un... rompimiento, con... el presidente López Obrador antes de que tomara posesión, pues la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, anunciada... finales de octubre, causó molestia entre la iniciativa privada. Pese a los roces, el todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo Castañón, asistió a la toma de protesta el 1 de diciembre, pero no ha habido acercamientos posteriores. Finanzas. Ministros de la SCJN niegan amparo a Aeroméxico Finanzas. Finanzas México conserva su buen prestigio de buen pagador. Finanzas. Equipo de... AML o BANI para calmar a inversionistas.